bienvenidos amigos del canal bueno tenemos las primeras imágenes de nacho palau en instagram en su canal de instagram en el cual pues bueno después de un tiempo dándose quimioterapia ya tenemos sus primeras imágenes y así se ha rapado el pelo por si ya sabéis que se le acabará cayendo y tal lo lógico no y ya se ha rapado lo hemos mejorado como es lógico o sea todo el que ha pasado por esto tenéis familiares cercanos amigos que han pasado por esto sabéis que se te quita el apetito náusea vómitos en fin lo que tiene no es un proceso que hay que pasar y conforme vaya superándolo y lo iremos contando en el canal por supuesto y seguramente que todo saldrá bien pues bueno poquito a poco conforme vaya reduciendo la quimioterapia cambiando de quimioterapia un poco más menos invasiva y ya luego la terminé de dejar poquito a poco irá recuperando ese tono muscular que claro nosotros lo conocimos antes de superviviente que lo conocíamos corpulento de ir al gimnasio y tal poquito a poco un superviviente encima fue perdiendo sus kilillos pero bueno más o menos volvió un poquito a retomar algunos kilitos de no comer nada a comer varios días ya bien estando en casa y claro fue cuando cuando lo vimos con la cara hinchada se quería se está haciendo muchas pruebas no creíamos que era quizá ese hinchazón de una alergia que había podido comer que si un cangrejo en supervivientes y tal era raro que ya llevaba así varias semanas hasta que bueno definitivamente pues dieron con que era un cáncer pulmonar en el cual pues bueno les tuvieron que dar prisa en darle mucha quimioterapia que creyeron conveniente y cuanto menos invasivas sean poquito a poco y la vayan aminorando porque el cáncer vaya remitiendo pues lo iremos viendo cómo va recuperando ese tono muscular ese apetito esa náusea irán desapareciendo y ahora mismo pues si es verdad que las imágenes que vemos pues no no lo vemos bien lo hemos delgado lo vemos ahí como chupado pero es un proceso que tiene que pasar no hay que asustarse por supuesto le deseamos lo mejor y esperemos que en próximos vídeos podamos ir contando que bueno que está bien que está feliz como sabéis ayer estuvo en déjate querer pero claro ahí eso fue una grabación previa a saber que tenía cáncer y tal se ve con la cara hinchada bueno sorprendió su novia Nacho Palau y tal pues bueno al final o al revés no lo sé porque no lo he visto la cuestión que bueno ahí todavía no se sabía estaba grabado y tal y bueno pues ahora pues lo vemos así un poquillo desmejorado pero que desde el canal Enrique García por supuesto le deseamos lo mejor que se recupere lo antes posible mucha fuerza mucho ánimo y me alegro muchísimo de ver esas fotos que al final veo que tiene gente cerca que lo está apoyando que su familia que son sus amigos y que entre quimio y quimio cuando va pudiendo pues vemos que está en la playa o se hace una foto en sitios bonitos para pasear y bueno eso eso anima mucho no al paciente en este caso dicho esto con todos nuestros mejores deseos desde aquí Nacho Palau que te recuperes pronto nos vemos en el siguiente vídeo saludo 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 saludo